Muchas gracias, le va a hacer especial ilusión estos días. Bueno, muchísimas gracias a todos. Oye, vaya ánimo que tenéis, parecéis andaluces. Bueno, desde luego es una virtud eso de al mal tiempo buena cara, que es lo que demostráis vosotros con ese ánimo extraordinario y con esta compañía que hoy nos dais aquí. Sí, queridos David y Daniel, queridos amigos, muchas gracias por vuestro respaldo, muchas gracias por estar aquí. Yo la verdad es que no veo todos los que sois con los contraluces, pero veo gente por todos lados. Veo que incluso hay gente fuera. Lo digo porque me sigue pareciendo increíble que estéis aquí. Oye, al final no hablo hoy. Decía que me sigue pareciendo increíble en todas partes que estéis aquí y que estéis de esta manera, con esta movilización tan gigantesca. Porque el jefe de los picudos rojos, de la plaga de picudos rojos, ha estado hoy en Toledo, por lo que he visto. Y esta vez, pues se ha presentado, dicen, por sorpresa en un sitio. Bueno, de sorpresa nada. Estaba todo preparado. Y he visto unas imágenes donde había unas buenas señoras que le han recibido todas con aplausos, guapo y tal. Pues 15 o 20 señoras en un pueblito muy pequeño de Toledo. Claro, luego me he fijado cuál era el pueblo por curiosidad. El Partido Socialista tenía el 45% del voto y era un pueblo muy pequeño. Ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a hacerlo. Ha buscado un decorado, como a los de la petanca, que eran todos afiliados, y ha dicho que ha ido por sorpresa y que le quieren mucho. Realmente, yo creo que alguien con esa vanidad y esa soberbia no puede soportar lo que le pasa por toda España. No puede soportar el reproche que tienen que hacerle millones de nuestros compatriotas. Y no puede soportar que a nosotros nos pase exactamente lo contrario. Y no puede soportarlo, especialmente después de haber regado a todas las televisiones, a todos los medios de comunicación, para que nos ataquen y para que nos demonicen a todos nosotros, diciendo que representamos lo peor de la sociedad y relacionándonos con ideas y con valores que nada tienen que ver con los nuestros. Pero aquí estamos. Aquí estamos y somos más y mejores que ellos. Y el día que los españoles puedan volver a votar va a quedar demostrado, porque los españoles van a echar a ese autócrata que nos ha robado la democracia y que está frustrando las esperanzas de tantos compatriotas. De hecho, la prueba de que nos atacan en todos los medios y por todos los medios es la moción de censura que hemos decidido presentar contra el peor gobierno de nuestra historia. Se dice pronto, ¿eh?, el peor gobierno de nuestra historia. Yo recuerdo cuando se lo dije en el Parlamento hace un par de años, le dije, señor Sánchez, usted representa el peor gobierno de España en los últimos 80 años. El paro, la deuda pública, el pacto con separatistas y comunistas. Y Pablo Iglesias le daba codazos. Ha dicho en los últimos 80 años. Ha dicho en los últimos 80 años. Bueno, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo nos pusieron los de la derechita moderada y todos sus medios? ¿Y sabéis qué? Que no nos disculpamos, porque nos quedamos cortos. Este es el peor gobierno de nuestra historia. Y hoy vemos, y por eso hoy estáis aquí y llenáis este evento de una manera masiva, que hay una opinión publicada y una opinión pública, que no coincide con la opinión publicada. Porque si la opinión publicada fuese mayoritaria, estaríamos solos. Si la opinión publicada fuese mayoritaria, no escucharíamos en los bares, en los centros de trabajo, en las conversaciones familiares, todas esas cosas que escuchamos. Y que no tienen reflejo ni en los medios de comunicación, ni en el Parlamento, excepto cuando habla Vox y representa a esa mayoría silenciada de españoles. Y decía que ha vuelto a pasar con la moción de censura. Primero la atacaba la izquierda, ahora la atacan los de la nueva izquierda, porque ya no les vamos a llamar más lo de derechita cobarde. No pasa nada. Directamente son la nueva izquierda, son el centro izquierda. Piden el voto a los socialistas, mantienen las políticas de los socialistas, y claro, les molesta una moción de censura contra los socialistas. Y nosotros hemos presentado esta moción de censura porque nos pensamos de verdad que este es el peor gobierno de nuestra historia. Y lo hemos hecho también porque tenemos la obligación, porque nos habéis votado, porque nos habéis dado instrumentos parlamentarios, proposiciones no de ley, proposiciones de ley, interpelaciones, preguntas, mociones y la moción de censura que hemos utilizado por segunda vez en esta legislatura. Porque es una herramienta constitucional, porque es una herramienta democrática, porque es una herramienta lícita y porque es una herramienta necesaria para poder volver a señalar a este gobierno culpable de nuestra ruina, de la mentira y de la traición a los españoles. Y además, nosotros hemos dicho desde el primer momento la verdad. Hace falta una moción de censura. Queremos que esa moción de censura, se la habíamos ofrecido al que se hace llamar líder de la oposición, que la lideréis vosotros si queréis, pero preferiblemente que la lidere un español independiente. Y hemos cumplido, hemos presentado a un español independiente que no piensa como nosotros. Y ahora están los medios de comunicación todos los días haciéndole preguntas para demostrar que no piensa como nosotros. Pero sí le hemos presentado por eso. Gracias. Muchas gracias. Entonces, le hacen entrevistas. Señor Tamames, señor Tamames, es que esto que dice Vox y el señor Tamames en muchas cosas dice algo distinto que Vox y a veces hasta lo contrario. Pues muy bien. Eso solo demuestra que Vox ha cumplido presentando a un independiente y que Vox ha mostrado la generosidad que no es capaz de mostrar ningún partido político en España. Entonces ahora la elección es muy fácil para algunos que dicen primero votaron en contra hace dos años ahora dicen que se van a abstener. Pero con esa moderación de la que hacéis gala ¿cómo os abstenéis? Sin escuchar a una persona. Me parece un gesto de extremismo. Yo me abstengo sin escucharlo. Hombre, escuche usted que es tan moderado que es tan razonable que es tan de centro centrado y ya que hacen que todos sus medios de comunicación le hagan entrevistas para buscar contradicciones con Vox y ya las ha encontrado. Pero si piensa como ustedes en muchas cosas. ¿Cómo no le van a votar? ¿Cómo ustedes el día de la moción de censura ante la clara elección de Sánchez o Tamames van a apoyar a Sánchez con una abstención? Tengan la generosidad que ha tenido Vox. A nosotros no nos asustan. Ni los medios de comunicación ninguno ni las trampas del Partido Popular ni por supuesto las amenazas y la tiranía de la izquierda. Y por eso estamos aquí en esta tribuna y por eso estáis masivamente en este acto y en todas las plazas y locales de España donde os convocamos. Yo sé también por ser humildes que la moción de censura es una herramienta por lo tanto forma parte de una estrategia de una táctica política no es una cuestión de principios. Y sé que hay gente que dice bueno la moción de censura no es conveniente pues puede ser lo podemos discutir y Vox puede cometer errores y Vox va a cometer errores no digo que lo hayamos cometido con la moción de censura al contrario si seguimos adelante es porque pensamos que es un acierto y que tenemos el deber de hacerlo pero del mismo modo que pensamos que se puede discutir una cuestión estratégica también pensamos que la moción de censura es completamente insuficiente para afrontar y confrontar la gravedad de los problemas y de las amenazas que tiene España porque ese día vamos a censurar a Sánchez en un debate no en una votación entre otras cosas porque los de centro centrado no se van a atrever pero tenemos otra obligación mayor que es la de denunciar la traición de las élites políticas y de las élites dirigentes en España durante las últimas décadas la de denunciar a aquellos que no han dejado que España decida y que durante mucho tiempo lo han decidido todo de espaldas a los españoles tenemos la obligación de denunciar a esos que no permiten que lo que la gente piensa de verdad esté en las instituciones da igual el tema que elijamos inmigración ilegal hagamos una encuesta a los votantes socialistas piensan exactamente lo mismo que todos nosotros la gran mayoría de ellos sin embargo son representados por un partido que no considera eso una prioridad al contrario considera una prioridad promover el efecto llamada de la inmigración ilegal y causar un drama humanitario en el Mediterráneo causar inseguridad en nuestras calles y hacer que los españoles vean como se ayuda más al que viene de fuera que al que vive aquí que se tiene que marchar en muchas ocasiones pues bien nuestra labor es mucho más importante que la que podemos hacer con una moción de censura fijaos hasta qué punto están de acuerdo todos esos que lo han decidido todo a nuestras espaldas que esta misma semana por buscar dos momentos el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho lo mismo en las cosas verdaderamente importantes por ejemplo en una votación pedida por Vox en el Congreso de los Diputados para solicitar que se aplicara el mecanismo constitucional de consulta popular en relación con el debate energético para que a los españoles se nos pregunte en un referéndum lo que los diputados han decidido hace un año ellos solitos sin que estuviesen sus programas electorales que es si queremos unas facturas energéticas de la luz del gas o el coste de los hidrocarburos como las que estamos pagando es decir imposibles de pagar o si queremos que el Estado apueste por la soberanía energética permitiendo la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales fijaos no les hemos dicho que nos dieran la razón les hemos pedido en el Congreso que permitiesen a los españoles votar sobre ello que han votado el Partido Popular el Partido Socialista y los separatistas no que no tenéis derecho a decidir y luego pues en el tema de la semana el 8M porque para algunos para la izquierda manipuladora que cree que os representa a las mujeres y para los que no se atreven a combatirla pues dicen que el 8M es el día de la mujer para nosotros el día de la mujer es todos los días y ellos han vuelto con el pues con el discursito de siempre que lo único que pretende es no celebrar a la mujer no facilitar las cosas a las mujeres sino hacer que las mujeres y los hombres acabemos enfrentados porque es lo único que pretende de la izquierda y los otros no se dan cuenta y acaban en sus propias manifestaciones en las de la izquierda han ido y les ha pasado lo mismo que a los de Ciudadanos que los han echado ya habéis visto que nosotros no vamos a estas cosas nosotros no hacemos el ridículo nosotros no vamos donde la izquierda convoca a sus huestes para enfrentar a la sociedad española nosotros no tenemos ningún complejo nosotros no necesitamos que nos den un carné de feministas o de respeto a la mujer nosotros ese carné nos lo ganamos en nuestras propias casas con nuestras propias familias y con nuestras propias compañeras están están en lo mismo prácticamente en todo en el Congreso de los Diputados alguna vez se votan en contra en el Parlamento Europeo no sabéis lo que es Partido Popular y Partido Socialista votan lo mismo prácticamente en todos los temas en temas importantísimos están muy alejados de nosotros aparentemente pero que como sabéis afectan a nuestro día a día de una manera terrible bien sean temas agrícolas temas energéticos fijaos lo que está pasando con el debate sobre los coches de combustión o los coches eléctricos y cómo afecta eso a nuestro día a día votan exactamente lo mismo en el Parlamento Europeo pero vamos a detenernos un poco en el Partido Socialista vamos a hablar de estos señores que representan en estos momentos lo peor Pedro Sánchez y el Partido Socialista representan lo peor de nuestra sociedad son una plaga de picudo rojo como decía nuestro compañero la que afecta aquí a las palmeras en Talavera han llegado con la mentira con la mentira más flagrante que ha perpetrado ningún líder político en una democracia occidental ha dicho yo no voy a pactar con esos señores con esos ni con esos eso estaba diciendo el viernes cuando se cerraba la campaña electoral del año 19 y el lunes ya estaba pactando con todos ellos cómo vamos a pensar que este gobierno es legítimo cómo vamos a pensar que tiene respeto si piensa que el compromiso con los españoles no vale nada si piensa que la palabra dada no vale nada y cómo vamos a aceptar a quien ha utilizado la mentira que habría llevado a la dimisión de cualquier gobierno para perpetrar la traición de pactar con todos los enemigos de España y del orden constitucional para pactar con los que han matado un millar de españoles para pactar con los que han intentado robarnos nuestra patria en Cataluña para pactar con los comunistas que quieren convertir a España en Venezuela o en Cuba pero cómo vamos a quedarnos de brazos cruzados cómo vamos a esperar a que lleguen las elecciones sin utilizar todos los medios a nuestro alcance presentando una moción de censura cómo vamos a quedarnos quietos ante los que nos traen la ruina con unos impuestos que ahogan a las familias que impiden el futuro de los autónomos que hace que los jóvenes vean que no existe ningún futuro ningún empleo y tengan que abandonar lugares como este como Talavera donde precisamente el paro juvenil está a la cabeza de España y de Europa cómo es posible que algunos estén de brazos cruzados sólo esperando a que les caiga la fruta madura la fruta podrida del poder cómo es posible nosotros pensamos que lo que el Partido Socialista ha hecho es lo más grave que puede hacer un partido político la unidad rota entregados al separatismo liberando liberando a los corruptos del separatismo catalán liberando a los que nos dieron un golpe de Estado entregando las competencias penitenciarias a los separatistas vascos para que saquen a los terroristas con la convivencia amenazada trayendo una ley de memoria histórica que nos viene a decir que vamos a juzgar a nuestros abuelos o que nos va a prohibir a los españoles o a los historiadores hablar sobre nuestro pasado como nos venga en gana haciendo también que la convivencia se rompa enfrentando a hombres y mujeres y con la prosperidad robada con esos impuestos abusivos con esa deuda pública que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos y con planteamientos y prioridades totalmente equivocadas porque claro la prioridad en el debate político español no es la industria no es que se hace en Talavera para que permanezca la cerámica no es que se hace con el regadío en esta zona de Castilla-La Mancha como las infraestructuras hídricas y los viejos canales de hace 70 años se arreglan esa no es la prioridad para este gobierno no es el agua para todos los españoles la prioridad son las chorradas los colorines del arco iris en los bancos los semáforos de dos mujeres con falda dándose la mano la deconstrucción de la masculinidad que le vendría muy bien supongo porque como la masculinidad es tóxica le vendría muy bien a alguno de esos diputados socialistas con gustos como los que conocen he pasado por Talavera antes de ir a visitar los canales de riego y curiosamente me he encontrado uno de esos bancos de colores que pensarán que es arte el arte estaba justo enfrente en unas cerámicas en unos mosaicos o algo parecido que adornan la localidad y había un banco de colorines y llamaba la atención porque había un abuelito sentado solo probablemente solo porque su nieto no puede acompañarle porque han tenido que dejar esta localidad y he pensado se sentirá bien porque estos bancos los hacen para que la gente se sienta bien y se sienta integrada y esta es la prioridad ¿cuál es la prioridad? y la hemos visto estos días las obsesiones sexuales de algunos miembros del gobierno o miembras o miembres que fijaos hay una señora la que pues una de estas que nos desea la muerte a todos en realidad que el otro día antes de antes de esto hizo unas declaraciones que seguro que habéis escuchado mostrando escándalo me vais a perdonar que la repita porque el 75% de las mujeres prefiriesen la penetración o la masturbación de estas cosas habla el gobierno de estas cosas habla el gobierno hay una secretaria de estado lo que en otros sitios se llaman viceministra que se dedica a estas cosas y que muestra escándalo porque el 75% de las mujeres españolas según las encuestas que se molestan a hacer y supongo que tendremos que pagar todos nosotros dicen que prefieren la penetración o la masturbación bueno yo supongo que no está mal hacer de la necesidad virtud pero es algo es algo perdonadme que es indignante o sea que en el consejo de ministros se sienten unas perturbadas y unas corruptoras de menores porque precisamente estos días he conocido yo lo que se está enseñando en muchos colegios a niños que están pensando que no son ni adolescentes y que están pensando en jugar a la pelota y a los que van a explicarles cosas que los niños todavía no tienen que saber y que es una clarísima corrupción de menores y para esto se emplea el dinero de todos los españoles para ir a los colegios con unas asociaciones financiadas integradas por perturbados como las que están en el consejo de ministros que hacen salir a los profesores y dicen literalmente barbaridades a nuestros hijos esto es a lo que se dedica el gobierno y con esto quiere enfrentarnos igual dirán algunos bueno pues no hay que hablar de esto porque es lo que quieren y buscan la confrontación con estos temas eso lo dirá el PP que no se atreve a nada pero nosotros no porque nosotros vamos a dar no solo la batalla política la batalla electoral sino la batalla en todos los órdenes nosotros no vamos a mirar para otro lado nosotros no queremos obtener el poder para dedicarnos a hacer cuentas y cálculos económicos como unos oficinistas nosotros queremos el poder para derogar toda la porquería que la izquierda ha traído a España para devolver la libertad a los españoles para garantizar nuestra unidad para que la prosperidad sea posible y para que el gobierno no se dedique a poner zancadillas a los autónomos a las familias a los emprendedores y a los que tienen que levantar nuestra patria que sin ninguna duda son los miembros de nuestra sociedad y no este gobierno de corruptos y de perturbados y que hay ante este gobierno socialista que para mí representa lo peor pues nos gustaría estar más acompañados está Vox pero ¿qué más hay? pues está la nada está la nada porque hay unos señores que quieren darles el relevo pero que en realidad se comportan como si fueran el PSOE con 15 años de retraso de hecho 15 años han sido los necesarios para que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto por cierto para que luego nombren unos magistrados afines a ellos a los que les han cuchicheado mejor no resolváis este asunto que es un lío cuando han entrado los socialistas han tardado 15 días en resolver y cuando han visto que no se les iba a dar la razón pues ha salido el señor Feijó a decir que está de acuerdo aunque no les den la razón esto no se ha visto nunca esto es imposible es decir es que no ha pasado en ninguna parte unos señores que recurren a un tribunal y cuando no le dan la razón lo celebran lo celebran pero no se lo vamos a reprochar vamos a darles las gracias porque sean claros porque los españoles no se lleven a engaño porque nos digan de verdad como son por eso antes decía parecía que en broma pero lo digo en serio no les vamos a llamar la derechita cobarde son directamente el centro izquierda se han convertido siempre dicen que son que tienen el liderazgo de la oposición bueno liderazgo de la oposición si quieren hace unos cuantos años cuando había dos partidos prácticamente pues se lo concedemos pero ahora mismo ¿qué liderazgo? ¿de qué oposición? si no se ha presentado usted a las elecciones si no hace oposición al menos esas dos cosas como requisito no es mucho pedir el liderazgo de la oposición no es esperar a que el poder te caiga para liderar la oposición pues por lo menos podría haber hecho lo que ha hecho Vox querellas contra el gobierno en el Tribunal Supremo más de medio centenar de recursos al Tribunal Constitucional hemos convocado manifestaciones en la calle multitudinarias a las que siempre han encontrado alguna excusa para no ir hemos presentado dos mociones de censura lo hemos intentado todo y mientras lo hemos intentado todo otros lo que han hecho es nada y mientras tanto ¿qué han hecho? criticarlo todo todo lo que nosotros hacíamos les parece mal ¿y con qué argumentos? pues como el que decía un eurodiputado de ellos el otro día en una tertulia nosotros no vamos a seguir a Vox en ningún caso ni aunque tenga razón se ve ni aunque presentemos un candidato a la moción de censura que dice cosas parecidas a ellos en ningún caso ¿qué demuestran con eso? falta de generosidad y falta de patriotismo y demuestran también que no son la oposición a este gobierno y que lo único que pretenden es heredar el poder no es retórica no es retórica para un mitin no es solo el recurso al aborto en el tribunal constitucional es la ley trans de la comunidad de Madrid que luego critican a nivel nacional es la ley de memoria histórica en Andalucía que no quieren derogar no se atreven a derogar como no derogaron la ley de memoria histórica nacional cuando gobernaba Rajoy es la ley de memoria histórica en Castilla y León que no derogan a pesar de que está en el acuerdo de gobierno con Vox y que estamos pidiendo todos los días que deroguen son los impuestos pero si cuando llegaron subieron los impuestos en contra de lo que decían en las elecciones es que no hay un solo asunto es que no hay nada en lo que de verdad le den la batalla al partido socialista lo de ellos es retórica este gobierno es un desastre España necesita un cambio ¿para qué? ¿para qué? porque ahora el mantra que os lo habrán dicho muchos en los debates ¿no? hay que estar unidos bueno lo de unidos está muy bien ¿sobre qué base? ¿sobre qué programa? el otro mantra es aquí la prioridad es echar a Sánchez pues no exactamente echar a Sánchez es una condición indispensable para que la prioridad pueda alcanzarse y la prioridad es cambiar todas y cada una de las políticas que ha dejado en España Sánchez y Zapatero nosotros queremos el poder para eso nosotros no queremos que donde se sienta Sánchez se siente Feijó sin más o que ponga media nalga y media nalga y media nalga Abascal no nosotros no queremos que donde hay 10.000 socialistas en el poder haya 5.000 del PP y 5.000 de Vox nosotros lo que queremos es que eso sirva para algo nosotros no queremos el poder por el poder el problema que tienen ellos es que llevan muchos años y se han convertido en una empresa de colocación y entonces ya tienen unas prioridades distintas de las nuestras puede que haya alguien en Vox que en un momento dado diga hay que pactar entrar en el poder como sea a cualquier precio porque aspiren a tener una serie de cargos pues que se fastidien porque no hemos venido para eso claro que queremos el poder pero que demos el poder para defender unas ideas unos principios unos valores y para hacer que los españoles tengan futuro y para hacer que las cosas que a los españoles les preocupen estén en la agenda política y en la agenda del gobierno y no las tonterías que no preocupan a nadie pero que sirven para enfrentar a la sociedad por no hablar del tema del clima ahí también están todos de acuerdo el cambio climático ya cuando uno cuestiona las políticas derivadas de la transición climática usted cuestiona el cambio climático usted es negacionista ya es la palabra para todo no no mire si nosotros lo que estamos diciendo es que las consecuencias de estas políticas no las pueden pagar los más humildes como siempre lo que estamos diciendo es que esos Madrid centrales y esas decisiones que se toman en el centro de las ciudades según las cuales ya no se puede entrar con algunos vehículos están perjudicando precisamente a la gente que no puede comprarse un coche eléctrico lo que estamos diciendo es que esas políticas que votan el partido popular y el partido socialista tienen consecuencias directas sobre el empleo en España acaba de anunciar Ford que va a despedir a 1200 trabajadores en España porque se van a dedicar al coche eléctrico que no sabemos aún dónde se va a cargar porque no dejan buscar litio y ya no hace falta tanta gente para trabajar como con los coches de combustión ¿y quién tiene la culpa de eso? pues todos los burócratas europeos y los socialistas y los populares y el señor Ceijó que ha dicho que hay que retirar no sé cuántos mil coches de la circulación en las carreteras y el comisario Bretón que vino el otro día a España y en una conferencia dijo ante la anuencia y la impasibilidad de todos los medios de comunicación que no pasaba nada que siguiésemos construyendo coches de fabricando perdón coches de combustión pero si no se pueden vender no pasa nada se los vendemos a África así lo dijo eso sí que es racismo y colonialismo que contaminen en África como si existiesen vallas aéreas como si la atmósfera no fuera la misma lo mismo han hecho con la industria con las decisiones que han tomado deslocalizamos la industria tiramos las térmicas no pasa nada cada una que tiramos aquí levantan 10 en China o en Marruecos cada empresa que cerramos la levantan en China y después les compramos a ellos y mientras tanto nuestras ciudades y nuestros pueblos vacíos y los jóvenes sin futuro y sin empleo eso por eso decía y voy a ir concluyendo que es muy importante la presentación de esta moción de censura que nos va a permitir a los que de verdad creemos en una alternativa al gobierno a los que de verdad queremos cambiar todas las cosas que ha hecho este gobierno denunciar a este gobierno ante los focos de esos medios de comunicación que nunca nos quieren escuchar y ante la opinión pública internacional por cierto con poca preocupación sobre lo que digan los medios de comunicación nosotros ya sabemos que digamos lo que digamos diga lo que diga yo y diga lo que diga el señor Tamames los titulares y los editoriales del día siguiente están todos escritos igual que las necrológicas que las tienen preparadas con antelación las de los personajes conocidos a mí ya me han hecho varias de hecho la anterior moción de censura os acordáis que fue un fracaso para Vox y como aplaudían al anterior líder del Partido Popular todos los medios diciendo que había hecho el discurso histórico de un líder conservador creo que incluso Pablo Iglesias le dijo que ni Cánovas del Castillo bueno pues ese señor ya no está y Pablo Iglesias tampoco y nosotros seguimos aquí y seguimos aquí porque decimos la verdad y porque a pesar de la manipulación y la demonización los españoles nos escuchan y cuando nos escuchan se sienten identificados y sabéis por qué os sentís identificados porque nosotros no hemos venido aquí a defender vuestras ideas hemos venido a defender las nuestras que resulta que son también las vuestras pero no hemos hecho una encuesta a ver qué piensa la mayoría a ver qué conviene decir a ver cuál es el lobby al que tengo que obedecer a ver qué dicen en Davos no nosotros hemos dicho pensamos esto hemos levantado una bandera bastantes banderas en realidad y resulta que muchos españoles nos han visto y han dicho estas son nuestras banderas e incluso voy a decir más seguro que hay cosas que decimos que nos gustan no todo el mundo puede compartirlo todo siempre que digo eso sale algún entusiasta como esta señora que dice que ninguna hay gente que lo comparte todo pero es normal no compartir cosas muchos estáis aquí con vuestras mujeres o con vuestros maridos y no habéis compartido todo para tomar la decisión de casaros y seguro que con la convivencia compartís incluso alguna menos pero seguís conviviendo y yo creo que en Vox veis algo parecido veis que que nosotros no cambiamos que nosotros decimos siempre las mismas cosas y eso es lo que nos diferencia del resto de partidos y cuando decimos que España tiene que decidir lo decimos porque lo pensamos de verdad desde el año 1978 hasta el año 2023 hemos votado en cantidad de ocasiones elecciones municipales cada cuatro años elecciones autonómicas cada cuatro años una cantidad tremenda de elecciones nacionales elecciones europeas y entonces nos dicen pues que ya estamos representados hombre si cuando un señor dice no voy a pactar con aquellos luego llega el momento de la verdad pacta con aquellos pues parece que no estamos muy representados si cuando uno dice voy a cambiar todas las políticas de Zapatero y llega al gobierno no las cambia parece que no estamos muy bien representados pero durante todos estos años todos estos que se envuelven en la constitución y que dicen que Vox está contra la constitución ¿cuántas veces han utilizado el mecanismo constitucional de preguntar a los españoles sobre lo que queríamos? dos veces dos desde el año 1978 sobre la OTAN y sobre la Unión Europea sobre asuntos que en ese momento eran lejanos que eran complicados sobre eso sí nos han preguntado sobre las cosas que nos afectan de verdad no nos preguntan ni una y no nos preguntan ni una porque quieren seguir haciéndolas a nuestras espaldas ¿por qué no nos preguntan por la soberanía energética? para ver si de verdad estamos a favor de lo que votó el Congreso de los Diputados hace un año y medio prohibiendo la exploración y explotación de recursos naturales o si queremos que en España se busque gas se busque litio se busque petróleo se apueste por la energía nuclear y España pueda tener soberanía energética ¿por qué no nos lo preguntan? ¿por qué no nos preguntan si queremos una inmigración ilegal y que lancemos el mensaje de que aquí cabe toda África o si queremos una inmigración legal una inmigración ordenada en función en función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes ¿por qué no nos lo preguntan? porque votaríamos exactamente lo contrario de lo que han votado los políticos en el Congreso de los Diputados durante los últimos 40 años ¿por qué no nos preguntan sobre la legalidad de los partidos separatistas con los que han pactado uno tras otro? porque votaríamos en contra de que puedan ser legales los partidos que atacan la unidad nacional como serían ilegales en cualquier país democrático ¿por qué no nos preguntan si el problema demográfico lo queremos resolver llamando a esa inmigración masiva que dicen que va a pagar las pensiones o si queremos resolverlo ayudando a las familias con impuestos bajos para que las familias españolas puedan tener hijos y para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda puedan formar una familia puedan tener un trabajo ¿por qué no nos preguntan si queremos estado de las autonomías o queremos pensiones? ¿por qué no nos dejan elegir? ¿por qué lo han decidido todo? ¿por qué tienen tanto miedo a utilizar un mecanismo constitucional? ¿por qué no nos preguntan si queremos seguir pagando subvenciones brutales a sindicatos a partidos políticos a organizaciones patronales o si queremos que por ejemplo el dinero que no hay que gastar si se dejan de pagar esas subvenciones sirva para bajar los impuestos y para que en lugares como Talavera que es la cuarta ciudad en paro en España pueda haber prosperidad ¿por qué no nos preguntan nada de esto? porque hace mucho tiempo que no pisan la calle y que están de espaldas a los intereses de la gente nosotros como os decía estamos aquí porque creemos en lo que decimos y porque decimos con toda fuerza aquello que creemos porque no tenemos ningún miedo a la izquierda ni a todos sus medios de comunicación subvencionados porque no tenemos ningún miedo a la nueva izquierda y a todos esos medios de comunicación subvencionados estamos aquí porque creemos en España porque nos sentimos comprometidos con vosotros muchísimas gracias por vuestro apoyo y adelante españoles de Talavera adelante españoles de Tolero y de Castilla la Mancha sin miedo a nada ni a nadie ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!